Zendaya accede a un trio, Luca Wanda Nino, director de titelos como Call Me By Your Name, Hasta Los Huesos, Once All All o We Are Who We Are, prepara el estreno de su nueva película, Rebels, protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Feist. En esta nueva cinta veremos un particular triángulo amoroso, tres jóvenes que se conocen en un torneo de tenis profesional, verán sus relaciones claramente marcadas por la competitividad, desarrollándose a lo largo de los años. El personaje de Zendaya, Tashi, señalada como la más prometedora de los tres, sufre un accidente en la pista de tenis y tendrá que abandonar su carrera como jugadora, dedicándose años más tarde a entrenar al personaje de Mike, cuyo nombre será Art, un campeón en mala racha. Debido a este momento profesional, Art deberá inscribirse en el torneo Challengers, donde competirá contra Patrick Joshua O'Connor, su ex mejor amigo y ex novio de Tashi, cuya reputación dentro del mundo del tenis ha caído en picada. La tensión del pasado y el presente pondrán a Tashi en un conflicto, en el cual se puede ver que inclusive en un momento llegará a algo más. Sin embargo, en medio de este mismo anuncio, bastantes cosas han salido en internet, sobre todo porque recordemos que el actual novio de Zendaya, Tom Holland, se desempeña como Spider-Man en el propio MCU, lo que ha provocado distintos memes, sobre todo porque en la larga historia de Spider-Man en los cómics, en más de una ocasión le han sido infiel y algunos apuntan que esto podría ser el evento canónico de Tom Holland, haciendo referencia a la última película de Miles Morales, a Crossing to the Spider-Verse. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Karto y has visto Top 6. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!